Buenas gente, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Yo me encuentro bien, por suerte. Ha pasado tiempo desde la última publicación de un video mío, pero bueno. Estoy con temas de estudio, así que por eso estoy complicado, tanto para subir videos como para transmitir por Twitch. Pero bueno. Estoy haciendo una prueba piloto de este servidor que me recomendaron de Project Zonboy, pero es de rol. Así que no va a ser igual, o sea, es de rol, pero es más serio, así que no va a ser igual a lo que yo venía trayendo. Así que bueno, es una prueba piloto a ver qué tal está el servidor y si me gusta lo que sucede en el rol, lo voy a ir trayendo al canal principal. Hola. Hola. ¿Quién es usted? Qué dolor de cabeza. Soy Hugh. Hugh Kerman. Hola, Hugh. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Esto es Avance. ¿Qué recuerdas? Lo último que recuerdo... Estando en un edificio salvando gente de un incendio. Alonso, no te me escapes, tenemos que hablar tú y yo después. Vale. ¿Te congelaron o no? ¿Eres nativo? ¿Congela...? Tengo frío. Sí, creo... No entiendo, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Bueno, primero te va a tener que atender a alguien de Avance porque se ve que tienes problemas de memoria. Y luego pues ya hablaremos. Definitivamente, este es el trabajo de ustedes. Eh... Ya que... Unos infectados atravesaron el perímetro. A ver, Hugh. Estás en el año 2057. Ha habido un apocalipsis zombie. Y casi todos los gobiernos han caído. Solo queda la cúpula. No sé qué sucede con tus recuerdos, pero ahora perteneces a... A Fort Lincoln. Ahora tendrás que decidir para qué sirves y de qué vas a trabajar. Eh... Ok. ¿Tu nombre? Yo soy Gaia. Soy agricultora. Un gusto, Gaia. Gracias por... Todo lo que conoces se fue a la mierda. ¿Qué? Esta es tu nueva realidad. ¿Cómo que es la mierda? Sí. ¿Mierda en plan? Tu familia y todos los que conocen están muertos. Y estamos 57 años en el futuro. O más, 60. Y luego te va a atender a alguien de Avance para que te haga tu chequeo correspondiente. Y en base a lo que conoces y sabes, para que pertenecer a alguna de nuestras facciones. Servicio, logística... Ay, Dios mío. Creo que fue mucha información para él. Pero es que a mí esto no se me da bien, ¿sabes? Esto de informar a la gente se me da fatal. Va a cerrar la puerta que va a llover. Bueno, tengo que procesar esto. Sí, procésalo. Tienes un minuto para procesarlo. Ok. Vale. Ah, mira. Ahí está el nuevo... Oh, colono. Creo que la está pasando bastante mal porque no recuerda nada. ¿Gaia? O sea, quiero que lo puedan ayudar. Hola. Hola, buenas. ¿Estás mejor ahora? Sí, el proceso me vino bien. Pensar un poco. Qué bueno. Todavía no recuerdo mucho, pero... Pero voy recordando de a poco. Ah, qué bueno. Poco a poco. Ya me ha sido descongelada. Lo que sí... Eh, se me parte la cabeza y tengo muchas náuseas. No sé si eso es normal o... Bueno, señor. Eh, cualquier cosa que necesite, avise. Yo voy a trabajar. Salvego. Salvego, señor Gao. Gracias, Guy. Faló. Lo sigo, Doc. Mi nombre... Me llamo... Hugh Carman. Tengo 35 años. Vengo de Argentina. ¿Y usted, Doc? ¿Se puede saber su nombre? ¿Se puede saber su nombre? Gao. Un gusto, Dr. Gao. ¿A China? Bien. Sí, vengo de América del Sur. Va. Mi padre es de América del Sur. Mi madre... Era jamalquina. Bueno, eran. Ok. Según lo que me comentó la... La señorita Gaia... Parece que no están más en este mundo. Ok, ok. Entiendo. O por lo menos es lo que se sabe, ¿no? No han tenido contacto con otra gente afuera. ¿Muertos vivientes como en las películas de zombies? ¿Muertos vivientes como en las películas de zombies? ¿Estásaime, hombre? ¿Los ojos o mejor tus gustos? ¿Muertos vivientes como en las películas deία? Sí. MS. Mira elіт. ¿Muertos vivientes como en las películas de romance? ¡Reschai! Gracias. Eh, por favor, porque no conozco el lugar. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo es su nombre? Muchas gracias. Ok. Joy y Gao, muchas gracias a los dos, eh. Por toda la explicación y la ayuda. Bien, lo sigo. Ah, bueno, pues no estaba muy lejos. Muchas gracias, doctor. Y ahora tengo que esperar nomás, imagino, ¿no? O tengo que hacer algo en específico. Perfecto, gracias, doctor. Muchísimas gracias por todo. Eternity later. Oh, hola. Bien, hola, gente. Hola, buenas. Eh, hola, yo soy Miki. ¿Cómo se llamo, eh? Creo que no lo conozco. Eh, me acabo... Soy un... según el doctor Gao, soy un... descongelado. Me acaban de descongelar. Ah. Me acaban de asignar acá, me dijeron que venga para acá. Me dieron esta mochila, este mono, y me dijeron que venga para acá. La verdad es que yo no estoy en tipos turbulentos. Sí. Hay un pequeño ataque en infectados a la ciudad. Eh, me di cuenta por los tiros. Bueno, tal vez pueda ayudar, pero bueno, eso ya es lo que le daban sus superiores. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Estoy sin Morgan. Encantado. Eh, encantado. Morgan, soy Hugh... Carmen. Perdón. No me había presentado. Un placer, señor. ¿Qué? Eh, la situación está controlada ya? Pues... no vimos tantos tiros como antes, así que... no sabed. Pero igual. Bueno, pues me alegro que estén sanos y salvos, entonces. Eso es lo importante. Gracias. Gracias. Me cago en cielo que hay ahí. Uff. No, no, no. Estaba a reventar ahí. Ostras. Puta madre. Oh no. Pero, pero, pero... Madre mía. Espere, párense. Creo que me hubiera preferido quedarme congelado. Le, le, le aseguro que esto no es así normalmente, pero es que este es el peor momento. Entiendo por qué me hayan descongelado entonces y me han dado para seguridad, pero... Eh, que, que está aquí arriba. ¿Cómo? ¿Están arriba? ¿Cómo? ¿Están arriba? Oh no. Eh, supongo que las escaleras de abajo trajo ataque. A ver... Salsa creo que está en traspuesta. Sí. ¿Qué ocurre? Venga, 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 venga. ¿Qué ocurre? Yo la barricada y están adentro. ¿Pero podemos ayudar a levantar la barricada de nuevo? No, no, Mike. Son demasiados. Más de 100. Entren acá, por favor. ¿Pero no vamos a morir como salir unas enlatas, señorita? Mira, es decisión de ustedes si quieren salir a ayudar. Pero son demasiados. Hay que ayudar. Es decisión de ustedes. ¿Se quedan adentro o salen? Señor... Yo me quedo adentro, señorita. Acabo de llegar a la seguridad. Vale, quédate ahí adentro. Vale, quédate ahí adentro. A few moments later... Gracias, señorita. Véjate, escuché que cayó alguien. ... Que se refleta, ya puedes salir. Ok, gracias, señorita. 3 5 me abo cargo yo ¿no debes pasar para ir? ¡Aya! ¿Cuál es su nombre? Buenas, Hugh Carman Hugh Carman ¿Descongelado? Descongelado Acompáñame, Hugh Carman, soy el Cabo Vega, ¿vale? Un gusto, Cabo Vega Muy bien Creo que no tiene ni tonfa ni ningún tipo de nada, ¿verdad? No, me dieron Desde avance me dieron una mochila Con este mono Una chaqueta de policía que no me la quise poner Por las dudas Y un cuchillo Vale Vamos a ver, quédese aquí por favor Bien Perfecto, gracias ¡Vamos! 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 Palabra del señor Carrivan Palabra del señor Carrivan Que confirma que sabemos que tiene información Recluta 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 Sí Acompaña al capitán, al sheriff Connor Hacia el oeste ¿Sabes hacia donde está el oeste? Hacia allá Hacia mi izquierda Pues estoy viendo yo ahora mismo Sí, sí, sí Vale, pues vaya hacia el oeste Busque al capitán Connor Bien ¿Me abres la puerta, por favor? Sí Lleva un arma silenciada ¿Él? Ok Vale ¿Usted? ¿Quién es? Vale ¿Usted? ¿Quién es? Vale Esto me lo quiero poner en... La espalda Y esto en arco A esto Vale 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 No sabía que se bajaba por acá Tranquilo A todo le pasa La novatada La novatada ¿Cuál es tu nombre? Eh... Hugh Carman Señor Hugh, un gusto Eh... Jordan Cáceres También recuta Un poco más de tiempo que tú Ok Un gusto Cáceres Un gusto Eh... Voy a pasar un poquito Aquí en mi habitación A buscarme a... Hi Lo espero El nuevo... Superior es Hugh Voy a apoyar Enseguida regreso Muy bien Perclota Carman Al servicio Capitán Bien... Tiene usted arma silenciada Así es Una mil nueve once Perfecto Todas las t seventeen Tengo muchas preguntas Tiene que tu ¡Gracias! 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 ¡Corredor! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Pido refuerzos? Sí, dígame. No, 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 no. Si tienes que darles cuenta. ahora bueno bueno bien pues estos son los edificios las habitaciones de Star Lion en la parte baja tiene las habitaciones, todas cuentan con una cama y tiene un segundo piso y aquí, venga conmigo pues en esta zona tiene los baños, tiene los servicios y todo eso lo que como usted es de los primeros puede escoger la habitación que más le guste menos la B4 el resto puede buscar la que más le guste bueno ¿cuál cree que me quede mejor? pues depende, depende de las que le gusten si le gusta más recogida no sé, en una esquina o tiene algún número predilecto ya le digo tiene la posibilidad de escoger la que más le guste creo que la A3 me quedaría bien, ¿no? si, ¿cuál quiere la A3? A3 perfecto, se la voy a adjudicar déjeme escrito aquí su nombre completo para adjudicársela el pago es el día lunes, ¿vale? 20 dólares o sea, este lunes la tengo que pagar sí le doy unos días para que se muden estos días son gratuitos y el día lunes me paga el día lunes bien o sea, tiene usted hoy jueves, viernes, sábado, domingo y el día lunes le hace el pago porque si no me voy a hacer un lío cobrando cada día a la gente todos los días lunes será el cobrado perfecto perfecto todos los lunes entonces 20 dólares exacto todos los lunes soy tonto uy, soy un pelotudo tienen que decirles a mí lo ponen como refugio va abril lo ponen como refugio a la gente a su tas que yo le puedo hacer a wanted youtube la persona enile y sobre y lo ponen como refugio para que entonces Bien, déjeme apuntar, usted es el 3A. Soy un pelotudo, le dije al capitán que no me quedaban balas y acabo de fijarme que me quedaba una caja de cartuchos. Bueno, se le pasará, a mí también me ha pasado alguna vez. Por eso me dijo que me vuela para acá. No te preocupes, no pasa nada. Déjeme su nombre completo. De letrera, no se hace falta, por favor. H y latina. No, mejor, poco menos aquí, no radio. H de hijo. I de inepto. U de uva. G de gato. H de hijo. K de kilo. A de amenorrea. R de ratón. C de tetas. M de mamá. A de amenorrea. Y N de nene. Bien. Tiene una manera usted de letrear muy graciosa al reclutar. Era el chistoso de la clase. Ya lo veo. Tiene usted una manera. Cuídala. Mantenga las normas. Cúmla las normas, mejor dicho. Los espacios comunes siempre limpios. Bien. Vale. Y nada, no se atracen los pagos. Perfecto. Muchísimas gracias, Skoda. Pues bienvenido a su nuevo hogar. Gracias. Una consulta. ¿Dónde puedo conseguir cigarrillos? Porque fui a la tienda esta de 24 horas que está abierta, pero no encontré la opción del cigarrillo. No, sí, me ciclos hay, venga. Ah, ok. Me sigo. Perfecto. Ahora sí. Muchas gracias, Skoda. No se preocupe. Que tenga una buena jornada. Le recomiendo eso, leerse los libros, haga un poco de ejercicio. Mejore la resistencia porque esos días se necesitan de mucho. No, no, no. Perdón. No, para nada. Al contrario. A ver, le digo que se ponga más fuerte, pero no le he llamado a bordo. ¿Me está diciendo el clenque? A ver, recluta, no ponga palabras en mi... ¿Me está diciendo mentiroso? Y ya está. No me haga tasearlo, recluta. No, por favor. Además. Venga, que tenga una buena jornada. Igualmente. Yo intentaré descansar un poco. Gracias, que descanse. Ah, espere, espere. Acompáñame. Voy a buscarle... ¿El walkie al final lo compró? Sí, lo compré por error. Compré la armadura. Ah, vale. Es verdad, es verdad. Pues nada. Le tengo el walkie, pues nada. Lo dejo ahí. Bien. Perfecto. Bien, cuídese. No me gusta... Bueno, se olvidó de darme las cigarrillas. Ah, las cigarrillas. No. Espere, sí.